¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te defendí de la gente y de aquel que burló tu cariño Y ahora con traición me pagas, que tonto fui al amarte Y pensar que yo por ti las manos al fuego ponía Sin saber que dentro tuyo había un río de mentiras Que día tras día ahogaba tu corazón Y pensar que yo por ti las manos al fuego ponía Sin saber que dentro tuyo había un frío insoportable Que día tras día mataba una ilusión Vergüenza siento hoy de ti Ya no soy el hombre orgulloso de su mujer Si se nota cuando hablas, cuando miras Que ya no me amas Y yo gritando a todos vientos Que como tú no hay ninguna Quisiera que te marches a estar contigo ahora me cuesta Compréndeme Te defendí de la gente y de aquel que burló tu cariño Y ahora con traición me pagas Que tonto fui al amarte Y pensar que yo por ti las manos al fuego ponía Sin saber que dentro tuyo había un río de mentiras Que día tras día mataba una ilusión Y pensar que yo por ti las manos al fuego ponía Y pensar que yo por ti las manos al fuego ponía Había un río de mentiras que día tras día ahogaba tu corazón Y pensar que yo por fin las manos al fuego ponía Sin saber que dentro tuyo había un frío insoportable que vi atrás Y así a mataba, mataba una ilusión